La firma del convenio con Red.es es muy importante para la Biblioteca Nacional. En el mes de julio se aprobó el Real Decreto de Preservación de Publicaciones Electrónicas en Línea y la firma de este convenio asegura la sostenibilidad y el futuro de este proyecto. Mediante este convenio lo que se va a conseguir y promover es actualizar documentación y gestionar mejor toda la documentación online de la información relevante y útil tanto para la administración como para la sociedad. Hoy en día hay muchísima información que solamente está en Internet o solamente está en soporte digital. La Biblioteca Nacional, que es la institución encargada de preservar los contenidos que se generan en la cultura española, tiene en este momento la responsabilidad también de preservar los contenidos digitales. Los centros conservadores de las comunidades autónomas tienen la obligación también de preservar sus contenidos digitales, pero este convenio nos garantiza a la Biblioteca Nacional la posibilidad de que lo que nosotros hagamos pueda servir a todas las comunidades autónomas.